Yo te amaba, fingía como un ángel Te trataba como si fuera yo tu único ser Yo me creía tus mentiras y tú reías a mi espalda Y robabas lo mejor ladrón Y hoy te digo que yo te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi canción detenida, sola, confusa y llena de desilusión El dolor que dejaste al pisar mi corazón Si crees que eres tuya verás cuando vuelvas aquí Se irá el dolor Tu sombra me persigue, me asfixia y me rompe El fantasma que ahora eres tú Siempre fuerte, siempre débil Terminar, regresar, nada es estable Y yo rompo el vicio aquí Y hoy te digo que yo te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi canción detenida, sola, confusa y llena de desilusión El dolor que dejaste al pisar mi corazón Si crees que eres tú ya verás cuando vuelvas aquí Se irá el dolor No hay nada que decir, ya no tienes que mentir Trágate tu vil traición, ya me voy No existe un perdón, no existimos tú y yo No aguanto tu actitud, yo me voy Lo que ves es lo que soy Lo que ves ya se marchó Y hoy te digo que yo Te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi canción detenida, sola, confusa y llena de desilusión El dolor que dejaste al pisar mi corazón Si crees que eres tú ya verás cuando vuelvas aquí Se irá el dolor 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 Se irá el dolor